¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En el área de la salud veo que pudiera haber pérdida auditiva y de la vista, problemas a nivel estómago, gastritis, colitis, reflujo. Recuerda que cuando digo pérdida auditiva o de la vista no es que te vas a quedar sordo ni ciego, sino simplemente que se va perdiendo de manera gradual. En lo que es la cuestión de dinero, nos habla aquí que puede haber gastos que sabes que no son necesarios y también pudiera haber por ahí algún gasto que no estabas esperando pero que tengas que realizar. En la cuestión de pareja, nos habla para algunos de ustedes que van a continuar solteros por decisión propia. Para otros de ustedes nos habla que pudiera existir una tercera persona que se estuviera metiendo dentro de la relación. Y para otros de ustedes nos habla que pudieran estar pues como empezando una relación o teniendo una relación basada como en la parte sexual o pasional, ¿no? Ya se los he dicho, no está mal, o sea, no estamos aquí para juzgar, sino simplemente si estás empezando una relación de esa manera y quieres que esa relación se convierta en una relación seria, ahí es donde viene el problema porque normalmente eso no sucede. Vámonos entonces con la tirada interactiva. Recuerda que únicamente tengo mis arcanos mayores, por lo que necesito que te concentres en una respuesta de sí o no. Te voy a enseñar dos cartas, vas a seleccionar una de esas dos cartas y por favor, la que selecciones será la respuesta a tu pregunta. Esta es la opción número uno y esta es la opción número dos. Para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un sí y para aquellos que seleccionaron la opción número dos, la respuesta es un tal vez, por lo que vamos a sacar otra y la respuesta es un no también. Nos vamos entonces con la cartita de los ángeles, esta acuérdate que no le vamos a dar mucho pensamiento ni nada por el estilo, lo que sea que se nos venga a la cabeza en el momento de estar viendo la carta, justo eso era lo que teníamos que pensar, lo que saber, etc. Y la cartita nos habla de milagros. Nos vamos entonces con la cartita de la ley de la atracción y esta nos dice ¿Qué tal si la fuente estuviera parada en mis zapatos físicos? Nuestro trabajo hacer que algo pase, tu trabajo es simplemente determinar qué es lo que quieres. Si nosotros estuviéramos parados en tus zapatos físicos, nuestra atención estaría en brindarte ese alineamiento con tus deseos y preferencias para que pudieras obtenerlas. Nosotros conscientemente estaríamos en ese camino hacia el alineamiento. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Sat Nam. Namaste.